¿Cuál fue el calendario de recopilación de imágenes? Tomé como la decisión de realizar trabajos personales donde involucraba una investigación, un trabajo a fondo de la temática a la que elegía. Y bueno, el segundo se llamó Pin Up Girls y estaba inspirado en las chicas de los años 50. ¿De ese calendario qué te acordás? ¿Qué fue tu desafío mayor? Mirá, te puedo decir que una de las fotos la hicimos con Dolores Barreiro con dos tigres de bengala en el estudio. Dos tigres de bengala que pesaban 140 kilos. Los trajimos en un camión muflar. Y la verdad que eso me acuerdo muchísimo porque fue como una locura. No lo volvería a hacer. La verdad que no lo volvería a hacer. Bueno, después de eso vino temáticas con el SIDA, con las mujeres de la historia argentina, con la ecología. Y ahora llegó la celebración. ¿Por qué la celebración? Mirá, la celebración tiene que ver con que este trabajo es un trabajo que hicimos en equipo con la gente de MUM, de Pernod Ricard. Y la celebración es, digamos, el concepto de la marca MUM. Ahora con la celebración, las actrices, ¿quién la seleccionó? ¿Fue un trabajo en conjunto? Fue un trabajo en conjunto y bueno, como que hubo varios nombres que tiramos y la verdad es que como que de primera pudimos, este, nada, nos dijeron que sí cada una de ellas y bueno, fue alucinante porque fue como el Dream Team, ¿no? ¿Y se está pensando que va a ser, cómo va a ser el calendario del año que viene? O sea, el 2014, ¿no? ¿Secreto? Dejo fluir. ¿No ves? Sí, no, no, no pienso con tanta anterioridad. Es como que también tiene que ver con las cosas que van sucediendo durante el año y tampoco me presiono demasiado. Tengo otros proyectos también. Así que, nada, trato de que las cosas fluyan.